Qué bueno que continúan con nosotros, atención damas y caballeros también que les gusta cambiar de look y que hacen un cambio radical con respecto al color del pelo. Hoy tenemos a una experta aquí que nos va a orientar no solamente de cuál color nos va mejor según nuestra textura de piel, nuestro color de piel, sino también qué hacer si quiere ponerse el pelo más claro o si en realidad le conviene ponerse el oscuro. Hablamos de Ángela Almonte, ella viene del centro de belleza Las Poderosas, con todos los poderes, a orientarnos a nosotros sobre qué nos conviene más llevar con respecto al color de pelo. Buen día y bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bendiciones para todo aquí. Me encanta su color de pelo, te inicio. Podemos trabajar. Ay, 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 usted se imagina yo rubia, no, 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 no. Un poquito más oscuro, más suave te va con el color. Sí. Sí, pero más suave. Yo estoy pensando ponérmelo negro. No, no, no para nada. No. Ese color te queda hermoso, o sea, tu tezo, tu color de piel. Ya ustedes saben, vengo rubia el lunes. Vamos a trabajar eso para estas navidades. Empezamos con las orientaciones. Así es. Fíjate, gracias a Dilene Céspedes por el enlace de esta entrevista. Sí. Sí, claro. Fue Dilene que trabajó. Muy bueno, gracias porque nos ayuda a todos, porque nos va a orientar a todos. Así es. Fíjate, nos tenemos los colores de temporadas en estas navidades, que es el color claro. Tenemos el rubio cálido, que viene siendo un beige, que muchas chicas, pues, ya se están realizando este color. El dorado suave también. También el cobrizo, el rojo intenso. El rojo intenso está muy de temporada, porque anteriormente teníamos o tenían las chicas como esa... ¿Como un tabú? Sí, un tabú. Y que, no, pero yo no puedo ponerme el color rojo porque ya dicen que soy una chica mala. De mujeres malas. Sí, exactamente. Pero no, lo que es que es un poquito atrevida, con una autoestima y una actitud, ¿sabes? Para llevar ese tipo de color. Mira, es un color ahí... Vamos a ir por parte, Ángela. Creo que vamos muy rápido. Vamos a analizar cada imagen y así usted hace la sugerencia de qué le conviene según el tono de piel. De tono de piel. Vamos a volver, como que no pasó nada, al inicio. Sí, dale. Donde se ve el pelo. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos un estilo Balaguer. Es una tradición oscura, con las puntas claras. Ahí tenemos un color 613, con un castaño, una base de castaña, que es un color que se está usando mucho. Es una técnica francesa que viene de los años 70 y aquí eso está muy a la moda. Ángela, querida, ¿maltrata el pelo sí o no ese rubio a ese nivel? Depende, depende, porque todo depende de la corteza, de la cutícula del pelo. Hay que saber, para darse ese tipo de color, no todas son candidatas a ese color. Porque podemos ver un pelo brilloso, sedoso, es como ver un hombre, un caballero con un saco y corbata y decirse, hombre, ¿es serio? Hay que investigarse serio. Así no pasa con el cabello. Hay que estudiarlo, a ver si realmente se puede hacer ese tipo de procesos. ¿Se logra con una sola intervención en el pelo o es un proceso? Todo depende de la base. Si es una base muy oscura, hay que hacer varios procesos, de decoloración, limpieza del pelo, como decimos, y después un matizado. Y finalmente el color que adecue la persona. Pero, realmente si es candidata, si el pelo está muy maltratado, es bueno recuperar la melanina del cabello, es bueno recuperar que el pelo esté bien dócil, bien sano, porque es un proceso muy, muy fuerte. ¿Las morenas, las más claritas, cualquiera le pega ese tipo de... O sea, el color, tu color de piel, ese color que tiene, te queda hermoso, un castaño con unas mechitas ahí doraditas, pero el rubio, este es rubio, no te queda porque te resalta mucho el color. Ah, ok. O sea, mi color de piel, gracias a Dios, se me espalda, porque me asienta mucho color, tanto el rojo como el dorado. Te le pega todo. Gracias a Dios. Ah, sí, sí. Vamos a ver la otra fotografía. ¿Otro rubio o es rosado? Es un rubio tirando como un lila en las puntas. Oh, que le llamamos colores, ya entre el color de color fantasía, por eso es como tirando un lila en las puntitas, arriba un dorado suave, el dorado suave se está utilizando mucho, el rubio cálido. También los colores fantasía, que tienen por ahí una imagen, creo, de colores fantasía, que es el azul. ¿El azul se usa? El azul lapicero, colores fantasía, por eso. Es que es un poquito atrevida, sí. Sí. O el azul lapicero, también el morado, el verde aqua. Y visto rosado. Sí, rosado. Precioso. Lo que pasa es que hay que tener esa actitud y ese autoestima. Y ser un poquito más atrevida realmente para ir a esos colores. ¿Y le pega a cualquier piel? Tampoco, no, no a cualquier piel. Más a la tez blanca, una persona de color claro, sí le puede pegar cualquier tipo de esos colores fantasía. Vámonos con la otra fotografía, vi una ahí que tenía rojos, como color violeta, un sinnúmero de colores, para que nos explique qué es lo que hay ahí, porque, le dije, ¿y será que alguien se tiñe todos esos colores al mismo tiempo? ¿O quieren hablar del efecto? Sí, del efecto. En sí, esos son los colores que acabo de decir, color fantasía. Ahí tenemos un rojo, ahí tiramos ya como un verdecito cálido. Esos son los colores específicamente fantasía. El cobrizo que se está usando mucho esta temporada. Así que yo les exhorto a las chicas que en estas navidades tienen que hacer un cambio diferente. El cobrizo. El cobrizo está precioso. Y el cobrizo te va a tu piel. Un cobrizo te va a tu piel. Vamos a intentarlo. Ay, mi madre. Para que vea qué es la diferencia. Porque tiene un pelo hermoso, Dios te lo bendiga. Y sí, es aguantable. Un pelo que aguanta de color así. Sí, y no son extensiones. Tengo que decirlo a cada rato. Tiene que decirlo, sí, porque... No, porque en la textura aquí se nota. No hay un lace frontal tampoco, porque yo lo estoy mirando de cerca. Así que a las chicas, específicamente, ese tipo de color, hay que ver la corteza, la cutícula del pelo, si está en condiciones de esa aplicación. O sea, no fue que yo dije, ay, me voy a cambiar el look y me voy a dar un color. Señores, es un procedimiento para que después no se ponga la mano en la cabeza. Ay, mi madre, se me partió, se me dañó el pelo. Porque por eso hay que asistir en personas profesionales en la materia. Las personas creen que un simple lavado de cabeza es sencillo. No, señores, el lavado de cabeza, que es tan sencillo como ustedes lo ven, aparentemente no lo es tan sencillo. Porque muchas veces decimos, ay, yo me pongo un tratamiento bueno y ya estoy lista y mi pelo va a quedar... Me lo hidrato. Sí, pero el shampoo en el lavado de cabeza es lo más importante. Es verdad. Sí, el shampoo, sin sal específicamente. Mire, qué interesante. Para que mantenga el brillo. Hay un tratamiento, Ángela, querida, que ustedes también están ofreciéndole a todo el público para que me hable de las propiedades de este. Ya una vez usted decide teñirse el pelo, cambiar de look, los varones también se teñen. Ah, pero claro, yo tengo clientes. Severo me dijo que se va a dar un rubio. Ah, mira, una imagen de ese método de adaptaciones de pelo. Es una adaptación de pelo llamada tape o cinta adhesiva. Es muy importante que las chicas sepan para qué ese tipo. Cualquiera piensa que tú tienes esa adaptación. Sí. Porque para descubrir que tiene adaptación de ese tipo de pelo, hay que separar la sed y andagarte tu pelo. Al hombre le favorecen mucho, porque hay pareja. ¿Al hombre? Sí, pero en qué... ¿A los que son calvitos? No, 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 no. ¿En qué sentido te voy a decir? Hay muchas parejas que dicen, los caballeros, dicen, a mí no me gusta que mi esposa se ponga pelo porque se siente esa tutumita. Los nudos. Sí, se siente esa cosa, esas trenzas. Y realmente es una adaptación muy normal, muy natural. O sea, no se siente absolutamente nada. Que los que tienen el cabello débil pueden usar el tinte, las mechas, las cosas con esas extensiones. Claro que sí. Y no tienen que maltratar su pelo. Y en caso de que se le haya caído el pelo, cualquier cosa, también esa adaptación es importante porque te hace crecer. Porque va desde la raíz del pelo y te adapta bien. No se siente absolutamente nada. Te pueden colocar un moño aquí arriba con ese mismo pelo donde quiera una cola. Y no se ve. No se siente ni se ve. Bueno, le compro todo lo que usted me vendió hoy, por la seguridad que lo hizo. Vamos a poner, en pantalla no, lo vamos a ver lo de en pantalla, pero usted sí me va a decir dónde podemos ubicarla. Veo a Severo súper interesado con el segmento. Usted sabe que él tiene canas. Y hay mujeres también como yo, a mí me salen canas. Para que me hable de cuál es el look adecuado para aquellos que tienen canas. Por ejemplo, los caballeros, yo sé que existe el matizado, pero para que usted detalle. Y las mujeres que nos teñimos hoy y pasado mañana ya tenemos las canas afuera. Bueno, la cana, realmente la cana ya es algo natural, ya es de los años. Hay muchas personas que genéticas que lo tienen. ¿Yo? Genéticos. Sí, porque eres jovencita todavía. 25 años, gracias. Bueno, el estilo Balayer, que es un estilo que te economiza dinero en el color, porque la raíz siempre va oscura, a que las puntas van claras. Eso es que yo tengo un estilo Balayer. Arriba siempre va a estar oscuro, si tienes la canita, bueno, te la cubre con un color número 5 o un número 3, y ahí va, entonces, acorde con la técnica. Ah, pero es más jovencita. Pero las personas que tienen su canita, el tinte, o sea, es el color. Ahora se usa el color plateado, así también. Sí, se usa, pero el problema es que van saliendo aquí, y es notorio que son canas. Es duro, ¿eh? No es, sí, es un cana, o sea, no es que tienen un color, pero hay personas que tienen mechones blancos y aparentemente suelen verse como mechas. Ay, Dios mío. Pero mira. Me encantaría seguir con usted, Ángela. Sí, pero ya tenemos tiempo. Ay, sí. Es que esto es como la medicina. Este tema es fascinante, ¿eh? Es como la medicina, va evolucionando y cosas modernas en la iglesia. Pero yo necesito que antes de usted irse me hable con Ninosca, antes de usted irse. Ah, sí. Dígame dónde podemos usted localizarla. ¿Dónde podemos localizarla, los contactos, por favor? Bueno, sí, gracias. Pueden localizarnos, tenemos dos centros de belleza en Santo Domingo Oeste. Estamos en Buenos Aires, Terrera, calle Cuba, número 62. Y también estamos aquí en la zona metropolitana, en la zona colonial. Y en Instagram, en Facebook, también puede buscarnos ahí como Centro de Belleza Las Poderosas. Para orientarlos, señores, en estas navidades, antes de usted darse un color, vamos a examinar este pelo, si usted es adecuado, para que no se lo maltrate. Señores, no den palos a ciegas, vayan donde la experta, Ángela Almonte. Ya me voy a orientar a Ninosca aquí, que era pobre. Necesito orientación en cuanto al color del pelo se refiere. Y todos los que queramos cambiar de look ahora en Navidad, pónganse en las manos de Ángela Almonte. Centro de Belleza Las Poderosas. Vámonos una pausa. Ya.